Música Lloria al mar con tranquilidad Máquina blanca del terror de tanta gente Y mi nación, mi sesión Mi sesión, mi sesión Mi sesión Sube de aquí no hablas, sai por ti Solo quiero tener Manga blanca, el terror de tanta gente, con diversión, es el spoiler, es el spoiler, es el spoiler, es el spoiler. Manga blanca, el terror de tanta gente, con diversión, es el spoiler, es el spoiler, es el spoiler. Manga blanca, el terror de tanta gente, con diversión, es el spoiler, es el spoiler, es el spoiler. Manga blanca, el terror de tanta gente, con diversión, es el spoiler, es el spoiler, es el spoiler, es el spoiler. ¡Gracias! ¡Gracias!